¿Estás buscando posicionar tus videos en YouTube? Actualmente, YouTube es una de las mejores herramientas en el mundo del marketing digital en la cual puedes mostrar e impulsar tu negocio a través de los videos. Pero para que un video o canal de YouTube se posicione en los buscadores, es indispensable saber optimizar el SEO de los videos. El SEO o la optimización de los motores de búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. Al hacer una buena optimización de SEO, podemos lograr que nuestros videos aparezcan en los resultados de búsqueda de manera orgánica. En otras palabras, no tendrás que pagar ni un solo centavo para que tus videos aparezcan en los buscadores o en las primeras posiciones de Google. La tarea de optimizar es muy sencilla, pero si quieres que tus videos alcancen las primeras posiciones, quédate hasta el final de este video. Hola, mi nombre es Emma Saldiene y hoy quiero compartir contigo ocho consejos que te ayudarán a optimizar y posicionar tus videos en los buscadores. Estos ocho consejos te ayudarán considerablemente. Vamos a verlos. Consejo número uno, apariencia. Tener un buen diseño te puede ayudar a conseguir más suscriptores. Así que pon mucha atención y cuida la apariencia de tu canal. Utiliza una buena portada con las dimensiones correctas. Configura la página de inicio de tu canal. Muchas personas ni siquiera saben que esta página existe. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando un visitante entra a tu canal, encontrará un canal vacío. Para poder ver tus videos, tienen que desplazarse a la pestañita de videos y dar click. Muchos de ellos no lo hacen, ya sea porque no saben que existe esa opción, o simplemente van a pensar que no tienes nada en tu canal y van a seguir buscando información hasta encontrarla en otros canales. Consejo número dos, listas de reproducción. Las listas de reproducción en YouTube son lo más parecido a las categorías de un sitio web. Los nombres de tus listas se mostrarán en los resultados de búsqueda. Así que si quieres que posicionen, procura agregar las palabras claves con las que quieres ser encontrado. Haz un listado de las cinco categorías más importantes de tu negocio y comienza a crear estas listas de reproducción. Consejo número tres, palabras claves. Estas son las palabras que te ayudarán a posicionarte en los resultados de búsqueda. Toma un tiempo para definirlas. Utiliza el mismo buscador de YouTube, el cual te ofrece palabras de autocompletado o herramientas como Ubersuggets para encontrar las keywords o palabras claves que mejor vayan con tu temática. Consejo número cuatro, título SEO. Además de ser muy atractivos y de contener o incluir la palabra clave con la que quieres posicionar tu video, no tiene que exceder de los 60 caracteres de longitud. Utiliza herramientas como Ubersuggets para encontrar las palabras claves. Haz un listado de las más relevantes para que después puedas incluirlas en la descripción o en las etiquetas de tu video. Consejo número cinco, la descripción del video. Deberás incluir una buena descripción, la cual debe de incluir las palabras claves, los hashtags y llamadas a la acción. Es de vital importancia poner atención a las primeras tres líneas de tu descripción. Procura que sea atractivo y con un buen gancho para que captes la atención de tu audiencia. Consejo número seis, etiquetas del video. Utilizar las etiquetas adecuadas te ayudará a mejorar la optimización y te harán escalar las posiciones en los videos rápidamente. La herramienta que más resultados me ha dado es la extensión de Google Chrome que se llama Bit, la cual te muestra automáticamente las etiquetas que está utilizando tu competencia. Esto te ayudará a elegir de una forma más fácil las mejores etiquetas, las que están mejor posicionadas. Consejo número siete, miniatura. Suba una imagen de portada que sea llamativa en tu video. Esto te ayudará a aumentar el porcentaje de clics. Utiliza las medidas correctas. Yo utilizo una herramienta que se llama Canva, la cual que ya tiene plantillas prediseñadas y te facilita el proceso de diseño, especialmente cuando no eres un diseñador gráfico. Esta herramienta es muy amigable y podrás crear una portada en minutos. Consejo número ocho, comparte tu video. Utiliza la opción que viene justo debajo de tu video que dice compartir y compártelo en las diferentes redes sociales donde tú tienes una cuenta. Incluso también te da el código embed que te permite insertarlo o incrustarlo en tu sitio web. Esto ayudará a que ganes más visibilidad y también aumentará el SEO y el posicionamiento de tu video. Por último, posicionar videos en YouTube no tiene trucos, pero existen otros puntos importantes que debes de tener en cuenta a la hora de optimizar para los buscadores. Comienza a crear contenido único, relevante. Esto significa que debes de crear contenido que sea interesante y útil, orientado a satisfacer las necesidades de tu audiencia. Enfójate en crear videos de calidad, publica videos con regularidad, mantén tus videos organizados, utilizando las listas de reproducción, utilizando las palabras claves y haz SEO en YouTube de calidad. Verás cómo poco a poco vas a ver el crecimiento de tu canal. Si te han parecido útiles estos consejos, déjame un comentario mencionando cuál de estos consejos aplicarás hoy mismo en tu canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!